¡Anastasia! ¡Anastasia! ¿Cómo te atreves a desafiarme? Te prohibí hablar con este hombre ¡Oh, mírala! ¡Es un desastre! ¡Seremos las de reír de todo el reino! Ya te humillaste demasiado con estas tonterías Querida hija, sabes que yo solo deseo lo mejor para ti Olvida esto ¡Ven conmigo! ¡No, madre! ¡No iré! ¡Es tierno! ¡Es maravillosa! ¡Es romántico! ¡Y vamos a ir al baile juntos! ¡Risela! ¡Camina! ¡Risela! ¡Camina! ¡Risela! ¡Gracias! ¡Siempre soñé que podría ser feliz! ¡Lo ves! ¡Los sueños se hacen realidad! ¡Mmm! ¡Quedó bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Algo le falta! ¡Ah! ¡Gus, gus! ¡El lazo! ¡Aquí está! ¡Tarán! ¡Perfecto! ¡Terminamos! ¡Vayan a entregárselo a Cenicienta! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Síganme! Salacadula, chanchicomula, bibidibabidibú Siete palabras de maya que son bibidibabidibú Salacadula, chanchicomula, bibidibabidibú Yo hago mis raros con esta canción bibidibabidibú Salacadula, bibidibibu Salacadula, chanchicomula, mu Pero para lograr un gran amor bibidibibabidibú ¡Cenicienta! ¡Yuhuu! ¡Miren lo que hicimos! ¡Cenicienta! ¿Qué es esto? ¡Es un libro! ¡Nosotros lo hicimos! ¿Te gusta? ¡Es hermoso! ¿De qué habla? ¡Eh! ¡De todos nosotros! ¡Es maravilloso! Supongo que no quieren que lo leamos juntos ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Juntos! ¡Oh, miren! Todos estamos aquí Y esta es nuestra historia Había una vez un enorme castillo donde vivía el príncipe una princesa y 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 una princesa Gracias.